Perdóname, ¿tú quién eres? Perdóname, ¿tú quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu...? ¡Oh, perdón! Soy el arremedador. Ok, o sea, imitas. Ok, o sea, imitas. Puta, ¿vas a repetir todo lo que digo? Puta, ¿vas a repetir todo lo que diga? Oh, ok. Ha, ok. O sea, ¿lo copias todo? Lo copias todo. Repites cualquier frase. Repites cualquier frase. Me encantan los penes, muchos penes en el culo. Ah, logré controlar mis penes. Hijo de puta. Pero bien por ti, amigo. Ok, ok, ok.